Buenas noches Tenemos show lleno en Pur de Patos La comedia para todos Ya le voy a poner ese eslogan, me vale madre Pur de Patos, la comedia para todos Luego vienen pinches viejitos y todo Así es para todos La comedia para todos Vienen señoras Ya ves ha venido cada vez Yo le podría decir Pur de Patos, la comedia que no es para patos A ver Hay un juego de palabras escondido ahí A lo mejor La comedia que no es para putos Ya chingues madre Pero que tal que si O sea no los discrimines No, no, discúlpame no empieces Puto no se refiere a tu identificación sexual Ni mucho menos La mía o la de alguien La de cualquiera we Puto es cobarde Y cojo dice un wey Puto es el cojo Puto es el que lo lee Y Dios Dice un wey Y Dios No olviden a Dios Olviden eso Oye si Hoy vinieron los muertos grandes Ayer los muertos niños Y hoy los muertos grandes Si te mueres a los 13 Vienes ayer o vienes hoy ¿Sabes? O sea como Depende si te masturbante antes o después de morir Masturbas ya Vienes al 2 No, no, no Chinga tu madre Lo que no sé Si te mueres masturbándote A lo mejor Tiene que ver con la eyaculación O sea la eyaculación es la que te hace hombre La que te hace mayor Y si te Si te violaron Depende Te viniste Este sale en tu canal Me vale madre Si no te viniste Pues sigues siendo inocente Eres un niño Si Si tú crees que ahí En el En el camino Porque la verdad Está bien rara la interpretación Hoy es 2 de noviembre Para quien esté viendo esto Por eso me vestí de De zempasúchil Como que Como Como que vendo zempasúchil En la cajuela de una camioneta Si o no we Así de ¿Cuántas va a querer? Y si hueles Dicen we Y si hueles Yo Yo pensé que eras Este Pollo agitado en la camioneta We Che Pollo ya muerto Así Que vino Vino dando putas En la camioneta Nahual Como Nahual Vengo de Nahual Oye Pero Pero tú acostumbrabas Comerte las cosas De la ofrenda O en el Ay Ay no mames Si Que no mames Pero hace una cosa Ni siquiera es comida Que me gusta mucho La calavita de azúcar O sea La neta Le das una pinche muerdida Y dices Ah cámara Es azúcar Si O sea El pan de muerto Lo muerdes y dices Ah cámara Es pan con azúcar O sea Y que más te ponen Un pinche mole Tú sabes que A ver La neta Tu mamá podrá Ay si Que mi ofrenda Que la mamada No hace el mole igual O sea No va a decir Le hace falta almendra Va a decir Ay no mames Puto muerto Que se lo trague Si quiere ¿Tú crees que dice eso La mamá? Al final En tu corazón Sabes que tu muertito No va a venir a comerse Ese pinche mole Y aparte En este pinche país De pobres La neta No le vas a poner O sea Vas y le dices Le voy a hacer unos romeritos De diésel de la tienda Le pongo camarón del grande O del chico Del chico Es para la ofrenda Que culeros son En tu familia No pues Es chingón Echarle ganas Hoy viene tu abuelo Cabrón A ver El mejor A ver ¿Le pusiste ofrenda A tu abuelita? No ¿Por qué no güey? Porque cocino de la verga güey Que vaya a otra casa La neta güey O sea Creo que le va a ir mejor Con mis tías Así de que güey La neta Si te pongo ofrenda Pues va a hacer cosas de loxo Güey no mames ¿Tú crees que no? Uno había disfrutado Un panqué con pasas Bimbo güey Así de Una pinche lechita de fresa Para tu abuelita güey Ah si cierto Bueno pues ya el siguiente año O sea pues No tienes que hacerle tú la comida güey ¿Le pudiste haber pedido algo Por Diddy Food? No sé güey Estaría chido güey Así de que abuelita Te pedí una ofrenda Por Diddy Food güey Y llegó el tío Robert Dice un güey Que ya se volvió loco güey Que llegas tú así de la nada Estaría bien cagado Es un gran negocio güey De ofrendas a domicilio O sea por ejemplo Te despiertas El 31 de octubre Así de mañana es día de muertos Mañana es día de muertos Vale verga güey Ofrendas a domicilio Bueno Hola Somos ofrendas a domicilio Disculpame No es que usted tiene voz de pendejo Pero oiga Oiga donde anda usted Se oyen aplausos En su culo señores En su culo estamos Ok 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 Entonces ¿Cree que por ahí pueda conseguirme Alguna ofrenda? Sí Aquí hay un chingo de comida Guardada Este No 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 está en mi culo A ver No si ya Bienvenido a ofrendas a domicilio ¿Qué necesita? Necesita una ofrenda fíjese A domicilio Sí Nada más Para confirmar Su pedido Su muerto ¿Ya había eyaculado? ¿Para ir el 1? ¿O para ir el...? Ya había eyaculado ¿Qué cree que era mi abuelita? Ya eyaculó Bueno Nos vemos el 2 Sí Sí tenemos fecha Fíjese ¿Qué comía su muertito Antes de morir? Fíjese que de todo Le entraba a todo Le gustaba mucho el taco de tripa El de tobogán de caca Sí tenemos Sí tenemos Sí tenemos Sí tiene Mira me gustaría que le pusiera Unos de tripita Ok Un pollito rostizado Pero Pero del ranchero Ok Ya ven que luego hay otros Que están como secos Sí En cambio el ranchero Dice uno Ay Ay Sí Este pinche pollito Como que eyaculó Antes de morir Y tráigame un Un suba de uva No diga mamá Eso está difícil ¿Por qué? El pollo ranchero Ya no se encuentra En estos momentos El suba de uva Sí El suba de uva Y venga Lo pon aquí en mi casa Y le voy a mandar Por whatsapp Una foto de mi abuelita Para que usted le imprima Y haga todo el desmadre Yo voy a salir un ratito Haga de cuenta Que voy a ir a un table Y Por mi abuelita Porque siempre me dijo Vive la vida al máximo Entonces ya cuando regrese Ya está mi ofrenda Como no joven Sí 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 Claro Mire De hecho tenemos un paquete De poner la ofrenda En donde más le gustaría Llegar a su familiar Entonces Pues algunos dicen No Pues que llegue aquí A Al Hong Kong ¿No? Y pues ya llegue ahí Sí O que llegue No sé A A Los pasillos de Televisa Y pues ya llega ahí Luis de Llano Ahora que se muera Pues mi abuelita Donde más quería llegar Era vieja Entonces no sé qué decirle Ah Pues cómo no La ponemos A La casa de Pati Vazelis Este O así o más vieja No no es cierto Este Sí Sí Claro Lo que usted me diga Pues donde Donde quiera se la ponemos Oiga Discúlpeme tantito Lo voy a poner altavoz Porque ya me cansé de la mano Órale pues Cojes puto Cojes puto De la nada Gracias güey Oye Sí 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 Es un buen negocio De hecho se me han ocurrido Varios nuevos negocios ¿Ah sí? Sí Afuera del Hong Kong Porque acabamos de ir a Tijuana El Solín y yo Hong Kong es un Table También Domingo Aceves Es un table de Tijuana Y Se nos ocurrió este negocio Güey Fíjate Afuera del Hong Kong Hay un güey que te recibe tu ropa Y te da una muda nueva Para que no llegues oliendo a nada A tu casa güey ¿Sabes? O sea Como en el reclusorio Te la guardan en una bolsa Y a la salida Ya le dices Eh mi ropa Y pues ya tú hueles a lo que quieras oler esa noche Y A caca pues depende de que privados pediste Este Y ya Y ya te devuelven tu ropa Te echan loción Y órale a chingar a su madre en su casa Oliendo a usted mismo Toda la noche De hecho traemos una regadera móvil Si te quieres bañar Te bañamos Está chido Sí Incluso puedes dejar tu celular Y nosotros le contestamos a tu esposa Así tranquila Ya nos dormimos ¿Qué te parece güey? Negociazo güey Ya nos dormimos Sí ¿Qué pasó mi amor? ¿Todo bien? Así Mandamos al Rory a la casa Así ¿Dónde vives güey? Órale ya se va el Rory Órale Rory Mándale tu ubicación en tiempo real Te sacan Te sacas Te sacas una foto Antes de De entregar tu celular Te saca una foto Y si te videollama Tu vieja Imprime Imprime tu carita Así con dos hoyitos Hola mi amor Hay muy mala señal Me veo raro ¿verdad? No, no Es que sí Acá en Tijuana Ya ves ¿Eh? No se me mueren los labios Porque están esperando Tus besos chiquita Y adentro el esposo Y adentro el esposo Sí güey Es buena idea Es buena idea ¿Qué te parece mi negocio güey? Me parece un negocio Formidable ¿Te acuerdas de esa mamada? Pues ahí cuando Formidable No Chispirito güey ¿Así le hacía chispirito? Los caquitos güey ¿A poco? No manches Cuéntame más botijas Ah no No eran los caquitos Eran los chifladitos Ah Los chifladitos Formidable Sabes que la gente Sigue diciendo que tú Tú y yo Hacemos chistes bien feos De cancelación Sobre los putos Sí ¿Sabías que la gente Dice que tú y yo Decimos los mismos chistes Cada programa? No ¿Qué? Ok Seguridad Llévate este cabrón Que ya No voy a permitir Otro pendejo Como el de programa pasado Ya llévate este cabrón A la mano ¿Gastó? A ver Una más Una más Y se va a la verga ¿Les parece? Una más Una más Y se va a la verga Es que Es que pagó su boleto De hasta adelante Va a sentir No, no No importa Que haya pagado su boleto Hasta adelante A ver Espérate Sí A ver banda Si van A abrir el pinche Sico Asegúrense de que sea Algo sumamente gracioso Porque al segundo strike A chingar a su madre Y allá afuera Va a haber una cámara Para entrevistarlos Así de ¿Qué se siente Que te hayan mandado A la verga? Eso lo quieren poner A partir Se me ocurrió De esos negocios Para el mavo Pur de patos Eso Nada más Déjales Digo una cosa Y aquí está El pinche público Que me respalda Acuérdense De esta frase A la verga Es a la verga No se les regresa Al segundo strike Es Híjole carnal No diste risa Chingaste a tu madre Chingaste a tu madre Mi hermano ¿Estás listo? Lleva una Lleva una Llevas uno Ahora si ya no va a decir nada En toda la noche No Si a lo mejor Dices algo muy gracioso Dices Pero es que es muy alto El estándar Es más Si dices algo gracioso Se te quita el strike Pero si no A la verga Y a la verga Es a la verga Y hoy Alexa Se encuera Si tú sabes Si te quiere decir ¿No sabías? ¿Qué? Si y se queda tu vieja Tú te vas a la verga Y se queda tu vieja Y no nos hacemos responsables Y pasamos a tu vieja Cabrón ¿Qué se siente andar con un pendejo? Le vamos a preguntar ¿Están casados o son novios? Se van a casar Y ya te dejó en mal Te vas a ir a la verga Ten cuidado Te vas a ir a la verga ¿Están comprometidos ¿Sí o no? ¿En cuánto tiempo se casan? Eso no dio risa Te vas a la verga No Te dijimos Que si no me daba risa Te vas a la verga ¿Para qué contestas? Te dijimos Algo gracioso Está bien Se te deja aquí No Porque sean muy felices Y todo ¿Por qué la gente hace eso? Dice ¿Quieres casar conmigo? Sí Ah pues en dos años ¿Qué es esa mamada? Pues es que es un pedo Planear una boda ¿No has visto? Hay que juntar Un chingo de lana Me dijeron Es que Es que mira Es como Es como cuando vas Vas Nunca has ido al Walmart Y ves un aparato Electrodoméstico Y que dice Apartado Y que dices Ay hijos de su puta madre Si estaba buena la oferta O sea están diciendo Que agarro a la morra En oferta ¿O cómo? No 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 Ahora me suben Dice la morra Ahora me suben Súbete Venga Bien Ahí viene la morra Venga Y si no haces reír Te vas a la verga Tú y tu novio Es más Se va a la verga A la boda Sí Sí La relación Dice Y el güey A la verga Bienvenida Te dieron tu micro Bienvenida Por favor ¿Cómo estás? El aplauso para la señorita Se va a casar ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo te va? Hola tío ¿Cómo estás? Tienes los ojos muy verdes A huevo A huevo putito ¿Cómo ves? A huevo Tu pinche ojos negros Te dice A huevo A huevo Por eso me voy a casar ¿Tú estás casado? No Veme a limpiar la casa Ya casi Dile Ya casi Me voy a casar ¿Cuántos años tienes? 32 Ah no Si ya tocaba ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 34 Ahí está Todavía no te casas Ese güey tiene más huevos Así Y así lo quieres Mandar a la verga Si tuviera huevos Ya le habría embarazado Como los hombres A de veras Los hombres A de veras Fértiles Embarazamos Y luego ¿Qué pasó? Es que dice el cojo No, no, no Tío Robert Es que es un pedo Planar una boda Un bebé en chinga Un bebé te lo hago En 15 minutos O menos No te pones condón Reloj en mano Y sí En un minuto O sea Tú Tú dame chance Mira Es de volada Tener un bebé Tú te vas de gira Y regresas Y ya Y regresas Y regresas Y ya está embarazada No, a ver pendejos No voy a caer En su broma Si es mía 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 Ya Ya La registró Por ley Es suya Bravo Don caballero Bueno, a ver Dinos ¿Cómo te llamas? ¿Manda? ¿Ya nos dijiste tu nombre? Grisel 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 qué? González González qué? González Pérez González Pérez Ahí en Instagram Es que luego la gente nos dice Pregúntale los dos apellidos Para buscarlos en Instagram En Instagram Salgo como Gris Findoor ¿Para qué lo dices? No, que ya te vas a casar A Chile A Chile sí dio risa Sí dio risa Te quitamos un strike Sí dio risa Sí Sí dio risa Espera al esposo No, pendeja Te voy a perder De hecho también dio tristeza Entonces se te permite Todavía otra Sí Se te vio el miedo Se te vio el miedo ¿Cuánto tiempo de relación Antes de casarse? Llevamos un año ¿Un año? Ah, van en chinga ustedes O sea Es que cuando amas a alguien No tienes que dudarlo Así te pasó, ¿no? También así Sí, yo embaracé Yo embaracé Y ya estábamos En un minuto Sí, en un minuto O sea, sí llevamos también Por ahí lo mismo que tú Pero sí ¿Y tú, tío? ¿Cuándo te casas? ¿No que muy vergas? Ah, ya cásate, tío Y ya Grisel Se ven bien enamorados Ya semanita Estamos bien enamorados Pero tranquilo Un hijito, algo Vi cómo se disfrazaron Y se veía mi humanito Otro Rory Otro Rory Pues también ya registré a Rory ¿Cómo ven? Otro Rory Me dijeron que si lo registraba Mi nombre ya no había Que pagarle sueldo Y dije Si es tu hijo Lo puedes explotar Dice Oye, está bien bonito Tu pelo rojo Cuando quieras Cuando quieras Se lo pinto, tío Robert Ay, yo dije Cuando Ya estuvo Y la chinga De pintarse Las raíces de negro A ver Es una chinga Oye, dice Dice el tío Robert A ver Si tuvieras que hacer Tu despedida de soltera Con dos comediantes Old school No, no nosotros ¿A qué otro invitamos? ¿A quién más? ¿Quién más iría? Que no sea yo No, este ¿Cómo te pidió matrimonio? Me pidió matrimonio En la playa ¿Qué playa? ¿Qué playa? ¿Qué playa? Aquí las de brazos Marquelita Ahí en el deportivo Dos de marzo Ponían una playa antes Y se puso re bueno En Sisi En el Sisi ¿En dónde te pidió matrimonio? En Huastepec ¿En dónde? ¿En qué playa? En Marquelita Guerrero ¿En dónde? Marquelita Marquelita ¿Y está bonito ahí O era como de Bueno Me gasté todo el presupuesto O ahí se descompuso el coche Pues nos tocó Huracán Entonces No estuvo tan chido Entre nosotros Sí Pero el clima Y dime una cosa Más personal ¿Fue antes O después de Cojero? Antes Ah Y después Ah O sea Es que se me hace bonito Terminas de coger Y dices Creo que sí 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 va a ser esta Sí Es más culero Cuando acabas de coger Y dices No creo que no era Va Es que yo sí les digo Una O sea Chicas y chicos Siempre Los deseos importantes Los deseos importantes Se toman Después de coger Ese es un buen consejo Ese es un buen consejo Ese es un buen consejo No de verdad Sí O sea Porque después de coger Viene la claridad Y es así de Ala a ver Muchas de las señoras De hecho cogió con este Y dijo Ya si no es con este Con el primero Oye Ya así Como baile de las sillas Así de Quitaron la música Pero tú no eres De los piches machistas Que les molesta El número de parejas Que han tenido ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¿Cuántas has tenido? La verdad Pocos ¿Sí? Pocos ¿Cuántos pocos? Es que yo ya no sé Pocos Pero me los cogí a diario ¿Cuáles? Pocos Cienas Pocos Pero en fila Pocos Pero el mismo día Pocos Pero al mismo tiempo ¿Cuentan los tríos? Sí Cuentan los Cuentan los tíos Roberts Este Sí No ¿Cuántos son pocos? Es que yo no tengo idea ¿Cuántos pocos son? Ay Es croma No Que te gustaban Tus comediantes Mi amor Dile No que querías Que vinieramos No que no te molestaba Te pregunté Todavía te pregunté A ti cabrón Que no te voy a haber preguntado Bueno por eso dinos Sí No la verdad Siete En toda mi vida Está bien Está bien O sea Es decente Es buen número Es buen número No habría tenido más La verdad Sí Es buen número Mira O sea ¿O sea él es el siete O es el ocho? ¿Qué metí? Eres el uno En mi corazón Es el número uno De mi corazón Eso Qué bonito Pero en el tamaño Es como el siete ¿Sí o no? Ahora si preguntas Tamaños Dice Dice Eres el número uno En mi corazón Pero en otra parte De tu cuerpo Pero en el cuello Uterino Eres el cuatro Cinco Tal vez Eres el dieciséis Si no saques cuentas No Este Pero bien Bien Estás convencido De casarse Treinta y dos años Treinta y dos años Y siete Está re bien O sea Sí Trae buen kilometraje Es como cuando te encuentras un carro Y dices Bien Este güey Y traes todos tus servicios ¿No? Servicios de agencia El aceite medido El aceite medido ¿Ya te cambiaron balatas? Ya Ya me inflaron las llantas Ya te inflaron las llantas Después de los veinticinco Ya se te inflan las llantas Yo siento aquí un pelo No sé qué chido Este No No qué chido es Grisel La verdad yo siempre dije Hay que subir esa morra Porque se ve que es bien a toda madre A huevo ¿No es a toda madre la Grisel? Hasta el Instagram Les dio hijos de la chingada No valoran nada cabrón ¿Cuál era? ¿Cuál era? Un güey así Y con su prometida al lado Hora pendejo De hecho cuando pasó Todo el show De que Cancelaron la hora feliz Donde un mensajito Al cojo Diciendo que Que por favor Que no cancelaran todo Y así ¿Y si te siguió? ¿Mandé? ¿Y si te siguió? No, no le mandé Sin invitación Y nada Solamente le mandé Un mensaje ¿Y qué contesté? ¿Verdad que todo bien? Nada Nada de que Pues ven a llorar a la casa Ni nada No te dije Ven a llorar a la casa Me invito Me invito a cenar Pero todo bien No dije nada No dije nada O sea Hola Grisel Aquí está tu número 8 Aquí está el número 8 Yo también ando bien ¿Qué número soy? No No, sí Verdad que bonito Verdad que sí puedo contestar Bonito y todo Ese pinche Rengo Aparte sí contesta Porque muchos artistas Así no contestan Ahí está Te dejan en visto La verdad Soy artista Soy artista Mamón Pues qué crees ¿A poco? ¿A poco? Solamente los artistas Y los vagabundos Nos vestimos así Tú decides Si soy artista o vagabundo El cojo es un amor Te quiero mucho ¿Ves? También le contesté a ese güey ¿Y no está chichón? O sea ¿O sí? ¿O sea le dijiste chichón a Grisel? No No, no, no O sea porque dicen Que a pura chichona Le contesta uno Como de Pero es que sí También luego son muchos mensajes Y hay unos que dices ¿Lloraste? Bueno así te tardaste Como dos meses En contestarme Ahí está Ahí está Eso es algo bueno Eso es algo bueno No es que me meta yo Al baño a cagar Y a ver ¿Cuántas morras hay? ¿Verdad que sí? No, pues no güey No, pues ya Llega un momento En el que dices No, ya estuvo Yo ya llegué A mis siete también ¿Y de qué tamaño? El aplauso para Grisel Por favor Nos la estábamos pasando chido ¿Por qué la corres? ¿Sí? ¿Quieres otro round? No, no, ya, ya Bueno, hay que hacer ese corte Por si ya no está más chistosa Y luego otra vez No, no, no Bueno, entonces sí No, Grisel, ya vete Sí, ya Tu marido ¿Cómo se llama tu marido? Alberto Alberto aquí, Grisel Beto Muchas felicidades Sean muy felices Respetala, cabrón Cuídala Porque es una gran mujer La neta, soy su abuelito No, ya vete a sentar, Grisel El ocho va a ser un jardinero El nueve Al nueve El nueve va a ser un jardinero El del gas Sí Sí, préñala Es el consejo que te doy Préñala Préñala y ya Le dices a todo el mundo Oigan, esta es mía Aunque no Ya, déjame en paz O sea, ¿qué quieres Que te enseñe el video De ese día? No, no es cierto Sí, sí Este No nos tragaba ni en pintura Y ahora ya cotorreamos ¿Sí o no? Venga, te gastaste Tu última participación Ahora sí ya No, no, no Dele chance Le queda una Le queda una Acuérdense que por triste De que, ¿qué? ¿Cuántos eran? Ya lo perdonamos una Vámonos mejor al diccionario Para no ponernos Que traigan el pinche diccionario A ver Diccionario, Rory Nunca está listo El pinche diccionario Ya hay que empezar A correr gente Si vamos a correr público También está, güey Ya Sí Bueno, al próximo error A la verga Así Ya ponlo esas pilas Va a venir Elon Musk A comprar pur de patos Y no va a haber El Rory Costa Rica, tío Robert Costa Rica Ay, ¿eh? Qué casualidad Justo vamos esta semana A Costa Rica Sí Qué cagado, güey Mira, hermanos costarricenses Es tanto el amor Que les tenemos Que salió la palabra Costa Rica En el diccionario Boletos a la venta Para la función Del 11 de noviembre Costa Rica Y 10 Allá nos vemos 10 y 11 Es de América Central 51 mil 100 kilómetros cuadrados 4 millones 355 mil 308 habitantes Costarricenses O costarriqueños Capital San José Lengua oficial español Moneda Colón costarricense Ok Es todo lo que dice Limita al norte Con Nicaragua Al este Con el Mar Caribe Pues costarricense Es esta Maribel Guardia, ¿no? Ah, costarricense Es Maribel Guardia Maribel Guardia Que ¿Qué pedo, eh? Pues mira, Maribel Guardia O uno de dos O no envejece O siempre carga filtro O sea Dice Omar Moreno En su rutina Que es la única morra Con la que Te has masturbado En análogo Y en HD, güey O sea Sí, güey Sí, güey Sí, en beta Sí, en beta En beta Y en Blu-ray, güey Sí, me cae que sí, güey Sí, o sea, sí Yo creo que mi abuelo Sí le ha dedicado Canciones, ¿no? A Maribel Guardia Y sus canciones Está bien culera La verdad La de Qué ricas son las papas Con un poco, poco, poco De tomate Y uno dice No, pues tú nomás O sea, por verlo bailar, güey Tú nomás por verte bailar Que Dios te bendiga No, pero a veces Una señora viene a toda madre Fíjate que Está mal que lo diga Salimos un rato Imagínate que sí te podía decir Salí con Maribel Guardia Sí No Sí, cuando tenía 20 Sí, cuando tenía 20 La primera vez Cuando tenía 20 Maribel Guardia Ya no había nacido pendejo ¿Y es la verdad? No manches ¿Pues cuántos años tiene? Como 63, ¿no? Sí Y toda la gente Sí, bien seria Sí, cojito Sí Sí Yo O estaría naciendo O sea, también O sea, sí fui precoz Pero de recién nacido Que no sabes Ni qué meter Si el pito O lo que te queda De cordón umbilical No Ayaculé Ya no era niño Si ayaculas Ya vienes el 2 Acuérdate Así A gatas Pero Este niño Ya había eyaculado Por su ofrenda ¿Cómo funciona eso De la ofrenda, güey? O sea, si pones la foto Llega a esa casa A huevo O sea, imagínate Es una invitación Le pones así La foto de Marilyn Monroe Y le pones ahí Hamburguesas O lo que coman Ella decide Ella dice A ver ¿A dónde me invitaron A comer? Es lo mismo, güey Te están invitando A comer, güey Tú no llegas a comer Así, güey Disculpe ¿Hizo de comer hoy, señora? Y la señora Así muerta de miedo Llévese lo que quieran Nada más la de La sopa de fideos Nada más el mole Servido, güey Nada más ese pinche mole Sí, o sea Es de que te inviten Y la invitación es Que pongas una foto Ahí ¿Y sabes qué se tiene que decir Cuando te comes Lo que pusieron en la ofrenda, güey? Decir Ah, si sabe A que ya le quitaron el alma, eh Sí, sí vino Sí vino mi abuelo Hace rato, güey Este mole ya está bien insípido, güey No, así cocina tu mamá Ah, bueno Estaba bien sabroso este mole Yo lo que haría Es que, por ejemplo Tienes un león Sí Se te muere tu león Sí Le pones una ofrenda Y le dejas una gallina viva Si a la noche siguiente La pinche gallina está muerta Es que el león Sí vino a comer O un brujo, ¿no? O que te pedorreaste muy cabrón En la noche O que pasó el cojo feliz Y dios A verle ¿No? Para que vengas el 12 de noviembre Ahora Esta gallinita va a venir El 12 de noviembre Bueno, a ver Pero estamos con Costa Rica H, H Dijo alguien H H H Ah, el H es muda Vale, verdad Pinche letra discapacitada Sí, güey Iba a decir ¿Para qué? ¿Para qué está el H si es muda? Y no, no Amigos mudos Todos son bienvenidos Aunque no sea Huichol Huichol, güey Ándale ¿Tienes cosas huicholes en tu casa? Tengo varias cosas huicholes Tengo una calavera huichol Que me gusta muy cabrón Tengo un venadito Que también es bastante interesante ¿Cómo lo venden caro, no? Piches huicholes O sea Ya Lo que es vender el Pues el sin que hacer, ¿no? De repente dice el huichol Pues voy a empezar a pegar estas mamaditas Ya que no hay internet en mi colonia No hay agua Ya que tengo hambre No mames Si se tarda uno Qué bueno que no hay libros En mi colonia Venidas Y entonces llega uno Le dice ¿Qué estás haciendo huichol? Pues aquí mira Pegando estas pendejas Una por una, güey Una por una ¿Y por qué no formas Pues una Pues algo bonito Una figurita Métele más colores Nah Ni dibujarse Nada más es para entretenerme Porque pues tengo hambre Bueno, si no sabes dibujar ¿Por qué no se lo pegas a algo Que ya está hecho? A la papada del tío Robert Imagínate, güey Así que te hagan huichola Tu papada, güey No mames Quince huicholes Así en chingas Quince huicholes Quince huicholes Quince pueblos huicholes Sí, de que De que te llevan A su carnaval, güey Así No, exhibiéndome En un museo En Nueva York Miren el trabajo huicholes Así Yo en empoderado, güey Así Miren mi papada huicholes Así Se tardaron meses Y mi pito Tres minutos Ay Es más difícil ¿Y el del cojo? A Piqué no le gustan Las cosas huicholes, güey Porque traen Shakira, güey Etiqueten a Shakira ¿Es Shakira lo que se le ponen? No, no sé cómo se llaman Esas mamaditas ¿Cómo se llaman Shakiras? Sí, se llaman Shakiras Sí, Shakirita Pero muy chiquita, ¿no? Es la Shakira morena La de pelo negro A la que se sabrosió El Paco Star y le dijeron No, todos vimos el video La neta Este No, y sí Se ponen a pegar esas mamaditas De repente dijeron Sí, se lo voy a pegar a algo, ¿no? Y entonces tú Esa es la aguja de Shakira, ¿no? Ah Híjole, ¿qué crees? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No, no hay boca! ¡No, no hay boca! ¡No, no te enojes, güey! ¡No te enojes, tranquilo! Todo bien, te vas a casar Todo bien, te ama Eres el ocho, güey No te enojes Eres el ocho ¡A la verga, el ocho! 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 Y se sale un ex de ella, ¿no? ¡A chingar! Se paran tres güeyes bien confundidos ¿Quién era el ocho? ¿Yo era el ocho? ¿Tú eras el ocho? ¿Quién es el ocho, güey? No, pues háblenlo ¿Ha habido pedos? ¿Por saber quién es el ocho? Háblenlo en la casa, güey Si quieres aquí, no Porque va a haber putazos, ¿no? Y así ¿Sí? ¿Qué? Que tú cuántas, a ver si es cierto A ver, a ver, a ver Pues sí A ver A ver Si quieres saber tú o no tanto Pues ya empezó el chisme, ¿no? ¿Cuántas llevas, güey? Ándale Ahora, no te vamos a sacar ¿Cuántas qué? ¿Cuántas? Ay, ¿cuántas qué, güey? Sí Cerveza Picafresas, güey ¿Cuántas figuras, huicholas, has comprado? No ¿Cuántas, con cuántas mujeres has tenido relaciones sexuales, güey? U hombres, sí U hombres, u hombres también U U animal Sí No O utensilios de cocina, tú Sí Con morras Con vegetales, ¿no? Dices No, no, no Personas con discapacidad, no Mujeres dormidas, no ¿Cuántas mujeres? O sea, más o menos ella lleva ocho Tú La neta, no te hagas el chistoso Nada más Tú eres el ocho Ella es tú Tres ¡Ay, chingada tu madre! Pero con amor Con amor Pero con amor Puedes tener relaciones sexuales con muchas personas Pero con amor Tres ¡Ay, no, mames! Ya con eso me voy, dice Big boy Con eso me voy Ya con eso No hay pedo, me voy yo solo Con eso me voy Y me voy arriba Diciéndole esta pendejada, güey Sí, güey Sí, ya ves Sí, ya ves que O sea, ¿por qué no nos puede decir cuántas Pues porque a lo mejor No sabe contar hasta ese número, güey? O sea A lo mejor es más promiscuo que ella Y no quiere decir ¿Nosotros cuántas? A ver Cuando esté mi señora aquí Te contesto, sí En el próximo live Cuando esté interrumpiendo a la pendejo Me preguntas Sí, sí, sí Sí, sí Bueno Te vamos a dar la oportunidad, güey Porque eres el primero En la historia Que vamos a mandar a la verga Que vas a mandar a la verga Pero ya, ahora sí Ya, ayúdate Ayúdate Ayúdate, güey Ayúdate ahora sí, ya, güey Ya no digas ni una más Aunque seas aguja de Shakirita Aunque tengas un dato que digas Yo sé cómo se hace el pan de muerto Me vale, verga Yo sé cómo se hace el pan de muerto Sí, güey A la verga Ya nada Ya no pines Porque cortas el ritmo Yo sé hacer salsa macha Ah, chinga tu madre Tu salsa macha y tú Me vale, verga Tu dato curioso Que vas a decir Chinga tu madre Tu salsa macha, ya Frases que se dicen En pur de pato Chinga tu madre Salsa macha Se vaya a la verga Tú y tu salsa macha, güey Güey Mi hijita pidió calaverita En el evento Puta, a ver si las feministas Ahora no se quejan Ah, porque hay salsa macha Y no salsa feminista Siento que la salsa La salsa macha Pica siempre Y la feminista Pues no tiene chile Ayúdate Pero como que esa nos picó más un día O sea, como que dices Hola, madre Uy, sí me cayó salsa feminista No es que pique Es como que Como que chinga Como que chinga, güey Como que tuitea la salsa La salsa fema No, sí, güey Mi hijita Mi hijita pidió calaverita En la fiesta de mi cumpleaños ¿Con su papá? ¿Con su papá? No fui yo 1500 varos, güey 1500 varos Junto más que yo Toda mi perra de infancia O sea, juntar 100 varos Para mí era de que A la verga Junté 100 varos A la verga Sí, sí, es como Sí Era pensión Dice un güey No, no Te hicieron pendejo Era pensión Llegó con la pensión Chingan a su madre Ya no les cuento nada Ya no les cuento nada A chinga, ¿por qué llegó mi hija Con 2400 y unos recibos? Dice, no, mi hija Está pidiendo calaverita Llegó un señor Le echa 2000 pesos Y se pone a llorar ¿Qué clase de calaverita es esa, güey? La abrazó bien bonito Yo le iba a decir Oiga, señor Yo no lo conozco ¿Por qué abrace así, mi hija? Pero la abrazó tan bonito Bueno, le empezó a decir Te quiero Perdón, discúlpame Te veo en Navidad Y se fue Pues si nada más Si le dio 2000 baros Yo tranquilo Con eso está bien Viejo raro, güey Viejo loco Guapísimo el cabrón Sí Yo creo que venía Venía en el Uber Con mi suegra Porque la saludó Y todo Y dice Ya ven Así se aguanta un chiste No se dice Con amor Tris ¿Sabes? Así se aguanta un chiste Sí llegó Llegó Adri Y me dijo Oye, ¿no le has dado calaverita a la niña? Y le dije Dame tantito chance, Adri Este Porque Porque ahorita No he cobrado Díjame, hago pendejo tantito Y ahorita a ver si evito A ver si se te olvida No, se me olvidó, güey Es que había viejos bien culeros Cuando uno era niño Que ibas el uno Y te decían Híjole, es el dos Ibas el dos Y te decían Híjole, dimos el uno Y dice Ah, chica, su madre Viene los dos días Pinche viejo mentiroso, güey Y escupías Ah, pinche viejo, güey Pinche viejo mentiroso Pero sí juntó buena calaverita, güey La disfrazaron de calabacita Se veía bien, güey Ah Sí, ahí andaba en el concierto de karaoke De su papá, güey Pobrecita Pobrecita, güey Sí, sí, sí Y luego yo cerré Va a pensar que así es la vida, güey Por eso Dice, no, mamá Así son los conciertos Váense a la verga, güey De eso trabaja papá Vale verga, güey Lo hace muy mal Me voy a hacer sordita, güey Si no, no La H es muda, yo sordita O sea, no, mamá Donde se haga sorda, mija Te va a dar un vergazo, güey Va Hasta que quede sordo Un vergazo diario Hasta que quede sordo Tú, hijo de tu Bueno, no dijimos de huichuel Casi nada Ah, pues de huichuel Es que un saludo A las comunidades indígenas De nuestro país Los huichueles abarcan ¿Dejarías que hicieran huichuel A tu hijita así de A ver, préstándole ahí No, siento que no, güey ¿Por qué? No, no se queda quieta No se... Ay, no se queda quieta Sí, qué pena con los huichueles No porque le vaya a lastimar El resistol o algo Sino porque no se queda quieta No se queda quieta Qué pena con los huichueles Así, ay, discúlpenme Ustedes trabajando Y mi hija aquí Oh, pinches cuenclas Defendiéndose Sí Escuché una jota fuerte La verdad Una jota Sí, fue el de la primera fila Ya se fue solito, mira Se fue solito A llorar Ya cierrenle Jarana ¿Jarana? Jarana Diversión bulliciosa Ruido, bullicio Pendencia trifulca Guitarra pequeña de cuatro cuerdas Que se usa en la costa de Veracruz Baile mexicano en especial En el estado de Yucatán Todo eso es jarana, güey Jarana, güey Estuvo bien difícil, ¿verdad? Baila Baila, gente, baila Baila, baila una jarana Dice, a ver No, jarana No, está bien jarana Jarana está bien difícil Jarana es trifulca Sí ¿Has estado en una trifulca? No Todas han sido jaranas ¿Qué onda, mi amor? ¿No sabes entonces una trifulca? Sí No, como que no suena Una Suena más como un accesorio Que traes puesto, ¿no? Una jarana Algo que te pones No suena que, mira Se están vergeando Ay, vamos a ver la jarana Como que no está No está como una palabra Que se use para eso, güey No, me pinche jaraniza Que me dieron mi culera, güey Mira cómo traigo el ojo Agarramos robando a uno la combi Que lo jaraneamos entre todos Así, Alfredo Adame, así, mira Oye, qué putiza le metió A Alfredo Adame Sí, güey Tu abuelita contándote No, si no tenía la cena Tu abuelito bailaba jarana Arriba de mí, güey Ya regresó ese güey Bienvenido, bienvenido No, adelante Todo serio, bien Le habló la cuatro Sí, le habló la cuatro Este, güey Te voy a ver o no, chinga Ya nada más nos quedan Once meses Para decirlo Me caso y ya Nos dejamos de ver, eh Sí, sí, sí Métemela Cámaras Eso ¿Dónde me la avienta? R Regadera Regadera, tío Robert Yo la verdad no me bañé con regadera Hasta como las O sea, no, ay, pendejón No me bañé con regadera Hasta que tuve como unos Diez, once, güey Hasta que tuve agua en mi corazón Lo aventaban con los gatos Al cojo así Ahora le vean que te chupen los gatos Porque no hay agua así Hasta que se murieron los pinches gatos Imagínate que un día te chupa un gato Y le hace Que te chupe un perro, güey Esos güeyes comen caca, güey Comen vómito, güey Sí, güey Comen de todo, güey Una mosca Una mosca Que te chupen una mosca Y le hagan Su puta madre Pero la mosca te chupa así de Sí, ¿verdad? Como que tiene unos ¿Tú sabes hacerle así como mosca? ¿Cómo? Ah, a ver, hazle Hazle como mosca No, ya te enseñé Cómo hable Hazle como mosca Ya te enseñé Le hago como mosca Tío mosca Tío mosca Tío mosca Tío mosca La gente te pide, tío mosca Eche tío mosca Ok Tío mosca Una Dos Tres No pasó nada Hazle como mosquita, güey Ay ¿Qué te quita un besito En mi pito Debes ser Eres bien Bien egoísta Tú Eres bien mosca Fuera Eche mosca Fuera Eres bien mosca Fuera Vamos con los pichos listones No fuera Torreón En Torreón me la chupó el tío Robert Pueden contar eso ¿Qué quieres? ¿Listones o buscamos a ver si hay uno? No, un listón Un listón Primero Un listón Un listón Un listón Porque si no se corta el ritmo Es que los listones Sí, ahorita vemos si hay discapacitados Vámonos con Los listones de este día Con cuál quieres empezar tío Robert Apodos de los topes ¿Te parece? Apodos para poner O sea sí Apodos que le puedes poner a los topes A ver O a un tope Ok Semáforo de pueblo Las varices de la ciudad Chipote de la calle Taquitos de cemento Despierta pendejos en la combi Bache para arriba Oye sí güey Y si con los topes Tapamos los baches Y ya le paramos al desmadre El calle embarazada Mira ya dijo un güey La calle embarazada Pero bueno No estuvo tan bueno El sí lo vi Pero así manejo El valió verga No lo vi El emputador de esposas Cuando te lo brincas El impuestos a lo pendejo El apaga estándar De pendejos Sí La gente sí Muy bien Muy bien Se volvió a salir Se volvió a salir Se volvió a salir Yo creo que fue a vomitar O a llorar Ya se volvió ese güey Fue por las cinco ¿Qué pedo? ¿Por qué se está yendo ese güey? Fue por chela Ya hace rato ¿A hablar? ¿A orinar? Apodos del tope Tope en dedo Como él Como él que está Tope en dedo Se va a casar con él Ya no la chile Ya no lo dijeron así Y me falta uno Me falta uno Montañas del chaparro Está bonito Está bonito Corroba de la calle Corroba de la calle Apúntale un strike Es hijo de su puta madre Corroba de la calle El dromedario citadino A ver Red flags Para saber que ese table Está bien culero Sí, red flags de table dance ¿No? Para saber Bueno Los tubos son de PVC Le pagan bien mal A tu mamá O sea No a la tuya A la mamá Del que escuche esto Los privados Son niños Que no paran de llorar Te cobran con cacao No sabes Si el cubetazo Es un paquete De 10 chelas O la manera En la que se bañan Las bailarinas Ese table Antes era una primaria Que antes era un panteón En lugar de traje De enfermera sexy Tienen de partera sexy Entonces Porque apenas Hasta la tercera rola Se quita el dipend Su nombre real Y el artístico Son el mismo Porque cada que una morra Se sube Y le dicen Que Dios te bendiga Es el mismo lugar Donde tu novia Te pide el Uber diario Y dice No chinga El sacaborrachos Es tu papá Ahí está A ver Hay que vergarla Table pan Yo voy a ir la Yuri A ver otro Vámonos Bienvenido a Puerto Rico Y así te puedes ir A Jamaica Que se llama Aguarrica Ecuador Se podría llamar Rayarrica Chile se llamaría Ñongarrica Y Bolivia Podría llamarse Costausente O no Costa Rica Está bonito Un aplauso Un aplauso O algo Primer strike Primer strike No Primer strike Primer strike La regla es clara Primer strike Primer strike Chinguen a su madre La regla es clara Tengo otro Y a huevos Se la pelan Miren aquí sigo A ese güey Ya le perdonamos Como ocho Y aquí siguen Hasta fue por chela Hijos de su puta Va de primero Ese güey Sigue risa La menta Quítenle uno A ese chavo Quítenle uno De primer strike Donde no esté bueno El tuyo Güey Todo por hacerle La pinche barba A Costa Rica De que No se ha vendido Ni madres Y aquí estoy De pendejo La gran pendejo Si se ha vendido Un chingo No son dos fechas No sean culeros Pinche Costa Rica No Ni modo que no tengan dinero No Está muy rica No que muy rica Su pinche Costa Es que lo que yo digo Al cojo es que Pinche Costa Rica O sea como que Se cree mucho Como que tienen La autoestima muy alta Así diciendo ¿Qué? Mi costa está rica Así le pongo al país ¿Cómo ven? Estoy tan seguro Que mi costa está chingona Que así le voy a poner Pinche país Costa Rica Entonces yo decía Ah pues hay otros países Que pueden aplicar la misma Y dicen Ah pues si tu costa está rica Así le pusiste Mucha premisa Ya échale Entonces por ejemplo Colombia Colombia se podría cambiar El nombre a Culos de apeso Senegal se pondría Pitos largos China se pondría Mano de obra barata Grecia se pondría Sexo anal rico Ucrania se pondría Terrenos baratos Y México se pondría Comediantes chingones Eso mago Ay chinga tu madre Eso es bien fácil Pinche aplauso jalado Güey Y México Y México se llamaría La gente más chingona Del mundo ¿A poco no? Chinga tu madre Nah Dije Comediantes chingones Que ese se remate Si me hubiera dicho México Se llamaría público chingona A lo mejor Nah pinche chingón Che mamá rifles Güey Nah no no Medio strike No no güey Bola 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 Sí Bueno Vámonos con la bonita sección De el salón de la fama De los discapacitados ¿Dónde está? Mi banda con discapacidad A ver Que quiera participar esta noche Oye Oye Mira Grisel Grisel No es por amarrar navajas Pero es hijo de la verga ¿Dónde está? O sea La gente ya se tarda un chingo No Las pinches chelas No se tarda un chingo A lo mejor está chillando Es que siete Sí no son pocos Güey O a lo mejor Le habías dado otra cifra Sí No Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es ese ¿no? No Ese no es Ese no es No Ese güey vende cosas No Está mejor Te lo cambio Dice ¿No le gusta? Le doy otro Le doy otro ¿Dónde están las personas Con discapacidad Para esta noche? ¿Dónde? 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 A ver esos pacos Levanten la mano Tenemos algún disca Esta noche Hay un chingo de gente Hoy Hoy sí se llenó Esto de dos por uno Nada más denota Que hijos de la verga Son todos Tenemos algún Es que los discas Sí pagan completo Oye A ver Pasaste de alto Que hay un güey aquí Con su casco cabrón Tiene una queja este güey A ver Tenemos un micro O sea mamón Yo fui el que movía Toda la banda En la despedida De Loras Feliz Y no han subido El pinche video Ok Ok Ándale pendejo Le querías preguntar ¿No? Sí Ok Te creo ¿Y el puto casco Para qué es? Para que me toparas No me iban a preguntar Si la dejé así Pues es el tipo De pendejo que eres Que cuando ves Alguien con un casco Pensé que eras El de cola loca A ver grita Grita Pega de locura La cola loca Es la tuya Bueno Bueno Ya ves No podías hacer eso Tú cabrón Prometido A ver Acá me dijeron Que había un disca ¿Por qué dijeron Que ese pinche pelón Es discapacitado? Que ese pinche pelón Es que allá me dijeron Que había un disca Ah que se me cayó La brujeta Ah bueno Me voy a dar en la mano ¿Eh? ¿Pero eres disca o no? No No Cabrones ¿Dónde andas cojito? Aquí me quedé Mamándosele al público Hoy no hay discapacito Pues hacemos uno Sí Entrevístame a mí A ver si me va bien Güey No porque ya que te sale Tu siguiente strike Si me va a dar No pues un tocallitos O desconocidos ¿Qué prefieres? No no A huevo ¿Tú eres discapacitado? ¿Tú eres discapacitado? ¿O tú eres tocayo? Te voy a decir No tengo una pierna Es mi pito Una cosa se va a hacer Ibas a hacer ese chiste ¿Verdad? ¿Un strike? Strike para este Güey Oye está bien amplio Aquí güey Pues con razón Se llena de volada Mira cuánto espacio Hay aquí para pasar Mira aquí Vino una disfrazada De Sailor Moon ¿No? ¿No podía salir? No No pasa nada No mames Eso no es una pelea Normal No traigo moño Ni traigo acá El DJ ¿Traes una luna Aquí en la frente? No Se me pasó Por el poder Del prisma lunar ¿O cómo decían Esas morras? No Bueno Nadie está tan viejo Como esos Bueno Un tocallitos Ya que no hubo Discapacitados Güey Están en peligro De extinción ¿Por qué no subes A la Sailor Moon? Ah A la Sailor Moon Sailor Moon ¿Tú vienes disfrazada? ¿Tú vienes disfrazada o así es como tu origen? ¿Eh? Así es tu origen Disfrazada de mexicana Ah ¿Te salió bien? De hecho es huichón ¿Eh? ¿Tú estás disfrazado? Donde salgas con una mamada te corro A ver Póntela 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 A ver ven ¿Qué pasa Darth Vader? ¿Qué pasa Sailor Moon? ¿Quieres venir? Ven Sailor Ven Ven Sailor Moon Pásenme dos micrófonos Vamos a ser amigos A dos desconocidos ¿Qué? Tres desconocidos ¿Ese quién es? ¿Ese viene de Spider-Man? No No Ese güey se ve pendejón No Tú no Ah ¿Y el otro? ¿Quién es? Ah Viene de Reyva A ver Pásenle también Rey Véngase A ver Ya pásalo Véngase Véngase A ver A ver A ver si es cierto A ver ¿Qué público tenemos el día de hoy? Bienvenida Sailor Moon ¿Cómo estás? Mira Ya está la Sailor Moon Ay Sailor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Es Sailor Moon No es colegial ¿Eh? Tú ¿Qué pasó chavos? Sailor Moon es una colegial Sailor Moon Y este es Darth Vader Ponte la máscara Ponte la máscara Déjame ser famoso hijo Ponte la máscara Dicen aquí A ver ¿Cómo te ves? Siéntate aquí A ver Porque si no te van a querer acá Morbosear Ay Míralo ¿Cómo me veo chavos? Ay Y el Spider-Man se subió por sus huevos Él si dijo yo Yo ya me disfrazé ¿Esto qué es? Hay la espada de este güey ¿Usted es papá de estos güeyes o qué? Se puso tres calcetines Bebé Andamos Sí Trae tres calcetines También tienes frío como yo el Lolo ¿Qué te pasó? ¡No te puse! Toma tu espada Ay Oiga Tiene un hijo que es Darth Vader Y un hijo que es Spider-Man Y me fue de la verga ¿Tienen un papá que se cree rey? Me fue de la verga Tienes que decir me fue de la verga Sí, me fue de la verga A ver Siéntese en su trono pinche rey Vamos a hablar con usted Eso Siéntese ¿Qué se siente que sus hijos no cogen? Ojo, no le digas eso ¿Qué pasó entre nosotros? A ver, siéntense Siéntense Por favor, agarren lugar Pónganse cómodos Ahorita vamos a preguntarle Vamos a preguntarle al rey Que Dios lo bendiga ¿Me gustó tu disolencia? Que Dios lo bendiga, señor Deja de estar complicando con la invitada Deja de andarla morboseando, güey Uy, pero estaría bien mergas Que te ahorque uno de lejos así Y tú Con consentimiento Vierdes de ahorcar rucas Y así desde lejos No le vayas a enseñar tu lado oscuro Ya mete curasai Ya mete curasai Oiga, ¿y no se sintió muy pinche Como egocéntrico venir de rey? Es que es el único que me quedó, cabrón No, hay varios que le podrían quedar No, no me haga imaginar, ¿eh? Pero sí puedo De los que tenían la casa Ah, bueno, no, sí Fácil se me ocurren como cinco Así, contador pendejo Tío Robert Tío Robert Tío Robert Y tú eres el más chico, ¿verdad? ¿Tú eres el más chiquillo? Sí, soy el más chico ¡Deja de don Tiburcio! ¡Eh! ¡Tercero, chico, chico, chico! ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga! Llévatelo, llévalo Grábalo con una cámara Ya, se fue a la verga Se fue a la verga Grábalo, 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 chucho Grábalo, ya, se fue a la verga Grábalo Oye Grisel, perdóname Perdóname, Grisel Ya era de no soportarse Y si vuelve a gritar desde ellas La boda, ahí se cancela Por lo menos hoy no va a coger Eso te lo garantizo, güey Sí, a ver Bueno Entonces, ¿cómo elegiste tu disfraz? Tú, Sailor Moon Según yo no era un disfraz Ay, no digas cosas O sea, así sales a la calle Una disculpa Solamente me pinté en la mañana Porque dije, bueno Pues ya voy a dar calaverita a los niños Pero se me fue el tiempo No O sea, ¿esas uñas usas diario? Ah, quieres ver que tengo unas más largas O sea, ¿dónde los pies? Oye, ¿y te puedo hacer una pregunta con todo respeto? ¿No es difícil limpiarse con esas uñas? ¿Tú te limpias con las uñas o te limpias con los dedos? No sé, ¿cómo te limpias tú? Barras, barras ¿Qué chingues a tu madre? ¿Te limpias así? Está cagado que aquí está Sailor Moon Y aquí Torcido Max, güey Pero no es tercermundista, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí Ya ves que tú te ves bien europeo Ya ves que George Lucas va a ver y dijo Ay, qué traje tan digno, eh Parece que ese pinche traje Nada más me parece que lo agarras en la bondojita, cabrón Sí, güey Parece de esos que te vendió un amigo que ya no usaba, ¿sabes? De esos trajes culeros ¿Y cómo decidiste ser Spiderman tú? Ah, qué chinga su madre Aparte de infiel me viene a gritar Ay Aparte de infiel Ya así de la nada Es que la gente es bien violenta Tranquilo, Spiderman Con un gran poder viene una gran responsabilidad Tranquilízate Aparte, tu papá también ha sido infiel Sí No, a ver, a Chile A ver, Spiderman ¿Tú crees que tu papá ha cogido con otra señora que no es tu mamá? Sí Pasemos a otra pregunta ¿Y qué pasó, mi rey? Tranquilo, mi rey Tranquilo, mi rey ¿Tú no crees que ande de mi rey tu papá? Pues es el que me da para los pasajes para la escuela Entonces, no Es el señor más fiel que conozco Ay, bueno Pero el día que gane de su propio dinero Chingaste tu madre A ese día te va a mandar al cuerno ¿A qué edad los tuviste estos güeyes? Ah, bueno, tú tienes un micro, rey ¿Usted? ¿Usted, rey? ¿Usted, don rey? Ah, pero acuérdese que Los únicos que se pueden reír del rey Pues son los bufones Entonces, pinche viejo pendejo Nada, no es cierto Nada, no es cierto A ver, ¿cuántos años tienen sus hijos? Bueno, yo tengo 21 Pues deja que conteste tu papá Quiero ver si los Quiero ver si los conoce 21 y 18 18 el de allá y 21 Uy, tío Robert Mero Poste, dice el rojo Poste y adentro No, ¿y tú ya estás en la universidad? Ya, ya casi acabo ¿Y qué estás estudiando? Estoy estudiando ingeniería ambiental en la UAM No mames, ¿y tú crees que te vamos a dejar Que el ambiente a ti para... Este güey es el del ambiente, nada No, le vamos a encargar el ambiente al güey más aburrido, güey Sí ¿Tú crees que las morritas ven y dicen ¿Ya viste ese de Star Wars? Híjole Pues la verdad, la verdad En ingeniería ambiental casi todas son mujeres Entonces hay de dos ¿Me hago puto? ¿O de ahí agarro algo? No, agarra vieja Pero mamá, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Espérate, va a hablar Sailor Moon Espérense también Te voy a decir una cosa Con ese traje que te queda tan grande No creo que te agarres muchas morritas Puedes decir, puedes decir Y nomás, güey Es culera la Sailor Moon, eh O sea Así son, se empoderan Sí Ahora chingas Soy un adamito Chíngate al hombre arañor Dile que su... Dile algo culero al hombre arañor Para ver ¿Qué prefieres? Mary Jane ¿O otro Spider-Man? Tú Dime ¿Tienes cara de qué prefieres otro Spider-Man? Fuera ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste? Es bien O sea, te está diciendo que te gusta la berenjena Mejor una Sailor Moon, ¿no? ¡Oh! ¡Eh! Que te encuera, dicen Que te encuera ahorita Dicen que quieres ser tu siete Sí Que si unos Spider-Manes, dices El multiverso Diablo, señorito ¿Cuántos años tiene la Sailor Moon? También hay que preguntar eso, güey 31 Ah, no Vas a ser como su 15, güey O sea, ¿por qué de ella crees que sí son 7 Y de ella 15? A ver, a ver O sea, ahorita nos va a decir, pero Es Pues nada más O sea, conté los tatuajes Y si son 15, al menos uno por güey, ¿no? O sea Si no es nodal, güey A ver A ver, a ver No, Sailor, Sailor Dinos cuántos Dinos Ya perdí la cuenta Bueno, todavía no me caso Pues puedo decir que un poquito más de De 100 Tampoco Dejen hablar Por eso no hay confianza Por eso no vienen mujeres Porque empiecen a chingar Y que tienen 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 los que tengan Por eso no, dino Después del 20 perdí la cuenta Sí A huevo Dice otras A huevo A huevo Amiga, no te cases Todavía no No, no Pero no fue la que se casa Fue otra Ahora vamos a preguntarle al rey A ver A ver, a la verga ya me voy Es mi segundo strike A ver, ahora sí Antes que todo, rey Un respeto ¿Quién es su verdadero heredero De los dos? O sea, ¿quién le va a dejar Sus tierras? Para pensar ¿Tiene tierras este rey O heredaría nada más diabetes? Vamos a decir Que sí tiene tierras No, no es cierto Ay Ya saben Si quieren asaltar a alguien Va vestido de rey A la salida Ya valió bien esto Pues lo defiendes Arbeider Tampoco crees que No, mira A ver, a ver Dete una respiradita Así de Ah, yo tenía algo especial Porque pensé que hoy Iba a ser lo de día de muertos Luego de Halloween Soy pendejo Ajá Iba a decir Ah, salió al papá Salió al papá Dale, dale, dale Entonces iba a ser que Ah, sí, 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 sí Ah, sí es tu hijo Qué bueno Entonces iba a ser que Eso sí lo hice yo Siempre quería decirle Pendejo a un papá Así gratuitamente Bueno, déjame Trae algo preparado Dice Querido padre Es decir Chaparro Yo soy tu padre A la verga A la verga A la verga No, no, no A la verga Esto hermano No te madreaba de niño Mándalo a la verga Sí, a la chingada A la verga Ya salió el recorcito Suena más culo Cuando te dicen A la verga A la verga A la verga A la verga Porque si es altamente probable Que tu tío te haya dicho Ven ¿Quieres decirle algo Al público? Te están viendo Te van a ver Alrededor de 200 mil personas O sea Es tu momento Es tu momento Sailor Sí Di tu Instagram Di tu Instagram Di tu OnlyFans Di tu OnlyFans No consigue la cena No, cógete uno del público O sea A la verga A la verga A la verga Jaja Bienvenido Darwey Es la única mujer Que vas a ver En varios días A la verga A la verga La mujer que más ha acercado A ti esta semana No, no, es cierto Yo tengo novio, chavos Por favor A ver Yo tengo novio, chavos Jaja ¿Eh? Mi Cedar Vader Se defiende Eche Darwey No tengo novio, chavos Oye ¿Y cuánto mide tu espada? Ah O sea, tu espada La otra La otra No, bueno ¿Y le preguntaba a papá? ¿Qué? Papá Papi ¿Cuánto me mide? ¿Cuánto me mide la espada? Papi 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 Les presentaré a mi novia Si no fuera porque está ocupada Sosteniendo el micrófono Ah, yo soy No, pendejos humanos Y el cojo es yo soy Ah, soy yo su novia No entendí ese chiste, güey Ah, yo soy su novia Ah, yo soy su novia Pues estoy sosteniendo el micrófono A lo mejor era yo su novia Soy tu novia Ah, yo soy tu novia Ah, ya me acordé Luisa Es que sin máscara no te reconocí Ponte el micro Ponte el micro, rey Se te hacía conocido, ¿no? Sí Sí, sí, sí lo vi de algún lado Sí Oigan, y puedo hacer una pregunta un poco personal ¿Por qué no vino la mamá? Murió ayer Sí vino para la ofrenda, dice No, ¿falleció su mami? No, no, no No, 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 mames No, no, no Pregunto No, no, no No, no, no ¿Tú, tío Ben? ¿Qué pasó? ¿Por qué no viene? No le gusta mucho este tipo de eventos No le gusta este tipo de eventos ¿Qué es lo que no le gusta a la señora? ¿Cómo? Que digamos hijos de su puta madre Que te digamos pendejo ¿Qué es lo que no le gusta? Algo como eso Sí Oye, pero ¿No sientes como la indirecta Cuando tu hijo se disfraza De un personaje que es huérfano? O sea, no No sientes como esas ganas De que Ay, ojalá O que tu otro hijo se disfrace del peor padre del mundo Vamos a darle un aplauso a todos los que estuvieron hoy En esta dinámica Sí Gracias, gracias Y claro que sí, claro que sí Van a ser parte del cuadro de honor de los discapacitados No dijiste cuál ¿Cuál es el escudo de ese reino? ¿De qué apellido son? Es Galicia Ay, de los gal... Son gallegos No digas mamadas, güey Sí, es Galicia Bueno Un aplauso por favor Para la familia Galicia Y para la Sailor Moon Despedida de anime Despedida de anime Coquito Ay, luego se sacan fotos Estamos grabando un programa ¿Qué? Ahorita Hasta luego No, no, despedida de anime De anime A los tres Sí, sí, ¿sabes cuál es la despedida de anime? Mira, te vamos a enseñar Enséñale por fuera, no Fuera de cuadro No, no, no Para que lo veas Bueno Una, dos, tres Ok, una Dos, tres Listo Gracias, señorita del anime Gracias, gracias Que te vaya muy bien Ahí le das el micro a alguien de allá Por favor Gracias, señorita Uy, Rory A huevo Rory Ya se armó Ay, Rory No te preocupes, Rory Después del 20 se le fue la cuenta Te va a matar, Rory Te va a matar, Rory Te va a matar, Rory Que otra vez Guitándole al Rory Sí, güey Parece como cuando Como el meme de cuando sacan a Barney De la taberna Y otra vez está ahí Uno así de Órale, a chicar a su madre ese güey Corte, ¿ah? Rory Rory Bueno, a partir de la próxima Ya lo saben La nueva regla que implementó el tío Robert Tienen un strike Y la siguiente es a la verga Están avisados Hay que ponerlo ahí en Arema Todos los boletos están en Arema Para todas las semanas Ahí que le pongan Oiga, si usted dice mamadas Se oye, anda bien Le acaba de dar un puto Con la nuca Le acaba de pegar El micrófono ambiental Es que sí está bien Le habló al micrófono Agarró el micrófono Le habló así Este, híjole ¿Qué hago? Pues, puto Tú te metiste a la regla Sí Que lo desciere el rey Que lo desciere el rey Así que Venga, bandita Vamos a pasar a Esta sección Que tanto les gusta Denle una bienvenida A la logia Pururú Parará Venga ¡Tío Robert! Oye ¿Qué te hacía la verga? Una foto Oye, mira Vamos a decir algo Mira Te voy a chocar el puño Pero viene la logia Y si dices mamadas Vas a hacer que pierda El ritmo del güey Que está allá enfrente Entonces ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué tal que te mintió tu esposa? Y que tal vez se chingó unos 15 Y le bajó en la mente Eso piensa Y ya no platiques ¿Te late? ¿Te late sí o no? ¿Jalas o qué? ¿Sí? A huevo Venga Un aplauso Ya se va a callar Ya dijo Cámaras Gracias Ahorita nos vemos Éxito para todos Sean felices Ahorita nos vemos Bye Este Dieciocho Estamos en Costa Rica El show De esta mal reírse de esto Llega A Costa Rica Centroamérica Con eso cerramos el año En lo internacional Además Nos veremos El próximo Dieciocho Y diecinueve Me parece Si Erwin No me falla la memoria Dieciocho Dieciocho Nos vemos en Teotihuacán Con el show Está mal reírse de esto Además El quince de De diciembre Estaremos en el especial Navideño En la ciudad De Puebla Esas son las fechas Que tenemos esta semana Todos los miércoles Pur de patos Además El veinticuatro De noviembre En Querétaro Junto Junto a un gran elenco En favor De Esaú Sayas Eso es todo Lo que tenemos esta semana Cuídense Bye Buenas Noches Marqueteandro ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Muy buenas noches Tengan todos ustedes Bienvenidos A la logia Pururú Parará Cuando yo diga Pururú Ustedes dirán Parará Pururú Parará Pururú Parará Pururú Parará Sean ustedes Bienvenidos Vamos a recibir A la mesa Esta noche Muchachos Directamente Desde Pur de patos El cojo feliz Directamente Desde una cancelación De tic toc El tío rober Directamente Desde el programa fallido ALB Chaparro Salazar Directamente De Directamente Desde Un discapítulo Es hermoso Es muy guapo Quique Vázquez Tío rober Chaparro Quique Fuiste mi maestro De tanto fe Si quieren luego Platican Luego un café O algo Por el estilo Ya le pagaste Bueno muchachos Este programa Va a ser muy especial Igual que toda la logia Porque hoy Se presenta En este escenario Alguien que ha acompañado Al tío rober Durante tres o cuatro años La mamá del cojo La mamá del cojo Era su hermana Pero bueno Él es ¡Rory! No pues Qué emoción ¿Cómo están? Buenas noches ¿Bien? Qué bueno Eso Bien Bien ahí Buenas noches Yo soy Rory ¿Cómo están? Bien Ya me dimos Nada Tengo un anuncio Antes de empezar Amigos Antes de empezar Tengo un anuncio Esto es muy importante Tengo braquets amigos Ustedes dirán ¿Qué onda? Yo les diría Pues es que O sea Esto tiene una razón Si antes hablaba mal Ahora hablo peor O sea Ya digo Ya digo Fuiste Dijiste Little season Jaletina Jaletina Medicina No al aborto Gracias Gracias Y yo Mira mamá Ya hablo como tú ¿No? Se enoja Y me dice Cállate Ponme Netflix ¿No? La señora La señora Oigan amigos Yo sé que no lo parece Yo sé que no lo parece Pero soy una persona Muy mala pa' ligar Te lo juro ¿Eh? No pues Hay casos especiales No amigos Soy una persona Muy mala pa' ligar Y Por ejemplo La vez pasada Invité a salir a la chava Que me gusta Y llegué tarde Ya tenía novio Sí No sé ¿Qué pasa? O sea Y no sé O sea Yo hago lo que uno Como ligador Tiene que hacer ¿No? Entonces yo voy con una chava Y le digo Oye Este Pues vamos al cine ¿No? Tengo cupones ¿No? Y es como O de Oye Que bonita estás ¿No? Te pareces a mi tía Oye Que bonito pelo tienes Es como el de Carlos Vallarta Sí Amigos Sí Soy muy malo pa' ligar Soy muy malo pa' ligar Y Soy muy malo Para bailar también Yo por eso Agradezco mucho Esta aplicación TikTok Porque muchos odian Que por ejemplo Ahorita ya que salió TikTok Dicen No pues en los ánticos Ya no bailan Ya no hacen nada Y eso lo pues Hacen las coreografías Yo agradezco mucho Porque para mí Es más fácil hacer esto Que bailar salsa O sea Porque vean O sea Yo he intentado bailar salsa Y no me sale O sea Vean Parece que estoy apuñalando Ahí a alguien Por eso Por eso No sé Y una vez Yo estaba en una fiesta Y una chava Se me acerca Yo estaba sentado Viendo como bailaba Y se me acerca Oye Me dice Vente vamos a bailar Digo No es que no sea bailar Me dice No pero yo te enseño Digo No de verdad Gracias Estoy viendo nada más No yo te enseño No gracias Se va Ándale Digo bueno va A media canción Me dice No si siéntate Me dio mucha pena Amigos Me dio mucha pena Porque ese día Aparte de no saber bailar Traía mis zapatitos Ortopédicos Amigos Fue muy vergonzoso Oigan voy a contarles Pues más cosas Pues sobre mí ¿No? Sobre mí Sobre mi vida Una de esas cosas Que yo odio mucho Hace popó En baños públicos Amigos Yo odio hacer popó En baños públicos Porque cuando iba En la primaria Me tomaron una foto Haciendo popó Esta foto fueron Y se la enseñaron A la niña Que me gustaba Amigos Sí Desde ese día Esa niña Me dejó de hablar Se dio cuenta Que yo era el que Escribía con caca Su nombre en las paredes Así es el amor Así es el amor Uno no decide Qué hacer Sí Hay cosas peores Amigos Como Ser el siete Pero es El siete De CR7 Si 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 Este Nada amigos Y bueno Todo este estrés Hace que yo Pues a veces Quiera estar solo Quiero pasar tiempo Conmigo solo Y a veces voy al cine Yo solo Y luego es incómodo Porque todos me voltean A ver así Piensan que solo Me la estoy jalando Amigos A mí también Sí Qué bueno No amigos O sea A veces también como Nachos Palomitas Ya me arruinaste Mi chiste Oigan amigos Voy a pasar a temas Un poquito más dulces Tengo una hermana Que tiene 10 años Y tiene diabetes Amigos Sí Sí amigos Tiene mucha diabetes Gracias Tiene diabetes Y Ha sido muy difícil Ya déjame Yo no voy a tu casa Y digo Eres el 7 No Cierto Chócala Chócala Ya La paz Bueno También tú ya Cálmelo Porque también es tu culpa Que esté así Dale más atención Por favor Sus 600 Hazle caso Cuando llegue De la casa Dile ¿Cómo te fue? ¿Te la pasaste bien hoy? Porque mira Luego los traen Y ya los tienen así No No Amigos Bueno Estaba comentando Tengo una hermana Que tiene diabetes Y han sido cosas Complicadas en la casa Por ejemplo Ahorita en Halloween Pues ella no pide dulces Solo se desfrega Y solo ve a los niños Pero por ejemplo Pero por ejemplo En su cumpleaños A las piñatas Ya no le ponemos Pues dulces No Ahora le ponemos Cosas nutritivas No amigos Ya Pues es que nada Ya Hazle más caso Por favor ¿No tiene mamá? No O papá O hermanos O perros No Pues ya No Ya A ver Otra vez A mi hermana Le ponemos Pues a las piñatas Cosas nutritivas Como nopales Huevos cocidos ¿No? Para los huevos cocidos Le ponemos Volturas de huevito Kinder ¿No? Para darle emoción O sea también ¿No? Y antes de partir El pastel Le tenemos que gritar Que se inyecten Que se inyecten Sí amigos Y han cambiado También más cosas En la casa Por ejemplo En la casa Ya no escondo El porno ¿No? Ahora escondo El chocomil ¿No? Mi hermana Va a tener que Trabajar mucho Amigos Porque Pues en un futuro No va a poder Tener un sugar daddy Sí amigos Es difícil Es difícil Y a mí me gusta Pasar mucho tiempo Con mi hermana Porque pues uno Nunca sabe ¿No? O sea Un día estás Y al otro día Pues Pues no No Se va ¿No? O sea Yo espero que me dure Muchos años La hermana No Y le digo Mira hermana Vente Vamos a ver Una película Y me dice Va hermano Me late Voy y pongo La de Daredevil Y me dice Hermano A mí no me gusta eso Mejor no sé Pon Monsters University Y yo le digo A ver hermana Piensa por favor Piensa Tienen menos probabilidad De ir a la universidad A que te quedes ciega Así que entrenada Todos estos chistes Se los conté A mi mamá Y se enojó Le dije Mamá cálmate No te vayas A dar a ti La diabetes ¿No? Y que le da Amigos Esto es muy real Hace unos meses Mi mamá Se fue a hacer unos estudios Y llegó a la casa Y dijo Hijos tengo que contarles Una cosa No pues que Ahora yo tengo diabetes Fue muy incómodo amigos Pero mi hermana Estaba a un lado Y lo único Que se me ocurrió Es decir Ya ves Ya la contagiaste Sí amigos Oigan Voy a hablar Un poquito Otra cosa ¿Qué onda Con estas personas Que se enojan mucho Cuando les mandas Una nota de voz Que dura Más de cinco minutos Y te dicen No la voy a escuchar Si dura Más de cinco minutos Pero le envías Dos de tres Y la escuchan O sea ¿Qué onda? Entonces yo hice Una lista de autoengaños Autoengaños Porque la gente Es muy hipócrita Consigo misma Entonces por ejemplo ¿Qué onda con esta gente Que toma coca sin azúcar? O sea Te va a seguir haciendo daño ¿Sabes? O los que limpian La grasa de tu De la quesadilla Con una servilleta ¿No? O sea O los que piensan Que la chava En la chava En el table Te dio su verdadero nombre O sea ¿No? O los que creen En algo tranqui ¿No? Es como Los que creen Que ir en una universidad De paga Sabe más preparado O sea No estudié en UVM ¿Sabes? Tú también Por eso Los que Los que creen Los que van al Chedrago Y selecto ¿No? O sea Sigue siendo un Chedrago ¿Sabes? O los que piensan Que porque tienes barba Te tapa la papada O sea No O los que piensan Porque tienes chichis Te tapa la panza O sea Aplica también Para hombres ¿Eh? O mañana Empiezo la dieta Mmm O esta vez Ya cambió Ya no me va a pegar Mmm O eres el siete ¡Ay! O las que dicen O las que dicen Ser feministas Pero van a un concierto De Gloria Trevi O los que dicen Mi casa es tu casa Pero no le abren A los testillos De Jehová Los que son adictos A la cocaína Y dicen Ay al rato Me hago cristiano O como mi hermana Que piensa Que inyectarnos insulina Va a poder comer del pastel Muchas gracias Yo fui Rory 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 Oye ¿Qué es lo mejor De trabajar Con el tío Robert? Ir a los shows Ir a los shows Ir a los shows ¿Qué más? La comida La comida La comida Muy bien Oye ¿Qué fue lo mejor De trabajar Con el Chaparro Salazar? La convivencia La mucha Estuvo chido Oye ¿Con quién se trabaja mejor? ¿Con el cojo O con el tío? Con los dos No seas puto Es que es muy diferente ¿Con quién se trabaja mejor? Es muy diferente No puedo decir Con quién es mejor Es muy diferente Está bien El tío El tío Sí, los dos son chidos Muy bien Pues el día de hoy Rory Tu verdugo Tu verdugo Será El tío Robert Y no tu tío Y no tu tío Tu verdugo Tu verdugo Tu verdugo Rory, esto es del respeto Desde la admiración ¿Sabes quién es uno de mis comediantes favoritos? Eres el siete Eres el siete Lo escribimos con mucho cariño para ti Rory Venga Rory huele a imen de hombre ¿En qué se parece el Rory al de la primera fila? En que seguro no van a coger hoy Así que eras tú el que escribía con caca mi nombre Atentamente la Sailor Moon El Amazonas es menos virgen que el Rory Verga, ni el Pachuca aburrió tanto Pues no que se iba a encuerar Alexa El Rory es tan virgen que los pobres creen en él Dice la unidad Tlatelolco que ni le regresen a ese pendejo ¿Cuántos nerds que no cogen se van a subir hoy? Rory, a media rutina sí te íbamos a decir Sí, siéntate Los brackets son el segundo fierro que ha tenido en la boca Atentamente el tío Y según que el Quique Váquez Y según que el Quique Váquez es el del parálisis cerebral Tus brackets son el único fierro que vas a humedecer El güey de hasta adelante es más molesto que tener dos hijos nerds que no cogen Rory es tan virgen que se apareció en uno de los ponchos del cojo Ojalá le lee diabetes al güey de la primera fila ¿Qué pedo que la ciudadera del Rory es del mismo color de su cara? ¿Qué pedo que la ciudadera del Rory es del mismo color de su ano? Atentamente el tío Robert Te amo tío Atentamente mamá del cojo Rory Dice el rey y el Spiderman que sí se arma Rory Rory Dice tu mano que no se arma Si Rory está aquí ¿Quién está estacionando mi camioneta? Atentamente el tío No sabía que el novio de Coraline hacía stand-up Dice el tío Robert Que ya no te masturbes con su ropa sucia Un respeto cabrón Tu rutina no la endereza ni con brackets Primer strike culero Rory, perdón Atentamente el Chaparro Salazar Tu rutina no la rehabilita ni el Teletón Cuando escuché tu rutina Me quise inyectar la insulina de tu hermana Rory es lo que pasa cuando bajas Tinder en un crit ¡El Rory banda! ¡Rory! 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 Fuerte el aplauso el tío banda Me gustaría saber si quieren ese estilo de chistes O vamos más para arriba Mucho más para arriba Pues sale y vale Tenemos material Porque directamente desde Guatemala Llega Rob Rimo ¡Fuerte el aplauso Marqueteatro! ¡Venga! Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! Vengo de dar un show en la sala de diálisis del IMSS Y tenía más energía que ustedes Así que les voy a dar una segunda oportunidad Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! Ustedes más a ver ¿Qué? ¡No te entiendo! No mentía Ah, verga Es que es... Verga No, tío tampoco les entiendo No se preocupen Este... Bueno, gracias por recibirme Dije ¿De qué se trata? Y mexicanos insultando guatemalteco Ya estamos acostumbrados, ¿no? Lo que hace uno con tal de comer, ¿no? O sea... Sí, claro Acá donde me ven Yo de niño era gordo No, me encanta Porque acá no tienen miedo a decir gordo Ahí en Guatemala Mi doctor ya no se atreve Dice Roberto Tienes que bajarle un poquito El amor propio, mijo Mucho amor propio Te va a dar diabetes Es una mierda Es una mierda Acá en México Se usa la frase de Guatemala Guatepeor, ¿no? Ahí en Guatemala no la usamos Obviamente No, claro Porque nosotros respetamos, ¿no? O sea, Guatepeor Sí existe Se llama Honduras ¿No? También ahora se va a grabar En lo que vine Lo primero que fui a hacer Fue meterme a Tepito Tenía una amiga que me dijo No, ¿por qué hice esto? Eso es peligroso Y yo, no Es igual que Guatemala Solo que sí está asfaltado, ¿no? O sea... Guatemala para que lo Para que lo ubique Es como el Comalep De Latinoamérica, ¿no? O sea... Sí, sí De hecho Hay gente que no lo sabe En El Salvador Nayib Bukele Está agarrando a todas las maras Les está queriendo agarrar De por vida a la cárcel Cárcel donde no tienen Que comer No tienen como bañarse Y no tienen donde dormir Y aún así No se quieren pasar a Guatemala O sea... Sí... Este... Una de las primeras cosas Que me vi fue Cuando vine Fue a verme en el espejo Dije, la cagué Pero me traje esta Esta camisa Mi uniforme de lesbiana Por supuesto Me llevo a la verga Dije Puta madre Ya vino La segunda temporada De dinosaurios No la mamá No la mamá Me llevo a la verga No sé si ya cacharon Lo que estoy intentando hacer Estoy intentando hacer Lo que hizo Eminem Al final de 8 Mile Estoy intentando adelantarme A cualquier cosa Que me digan estos cabrones Hay diferencias Obviamente Primero la cara Obviamente no El peso también Pero entiéndanme Nuestro Eminem Es Ricardo Arjona Claro Eso es horrible Eso es horrible No Y piénsenlo Tiene una canción Que dice Tu reputación Son las primeras Seis letras De esa palabra O sea No será una rima De asesino Pero Si es Si es En Guatemala Hay muchos niños En situación de calle Yo cuando era chiquito Me crié con ellos No eran mis amigos Yo estaba consciente De mi privilegio Por ejemplo Que nunca Nunca tuve Necesidad de tener Un tamagotchi Ellos eran mis tamagotchi Verga Se me murió el Sergio No le di de comer No seas muna Me encanta porque Hay gente que se ofende Con ese chiste Pero nunca los he visto Correr a adoptar A un niño Ya sabes Adopta no compres Y estaba de huevo Porque como que Los niños de la calle Ya vienen con superpoderes O sea Como que adoptas Imagínate Adoptas uno Que escupe fuego Tu propio Pokémon Brian Ismael Yo te elijo Muy bueno Este Hay gente que le gusta Marvel acá ¿Hay fans de Marvel? Excelente Amigo ¿Cuál es tu película Favorita de Marvel? Iron Man Muy buena A mí me encanta Black Panther Que qué cagada Que se murió Chadwick Boseman Actorazo Estoy más convencido Que existe Wakanda Que existe Tlaxcala No me importa Y la siguiente Viene ahorita Con Tenoch Amigos Lo máximo Tenoch Vuelta Bien Ahora lo único malo Es que cada vez Se ponen más mentirosas Las películas de Marvel Por ejemplo Marvel viene Y te quiere convencer Que Thor Vuela con un martillo Siguiente Viene Y te quiere convencer De que existe Un árbol Que habla Y solo el mapache Lo entiende Pero la que si es Demasiado Es el Capitán América Porque más o menos Quiere convencer Que un capitán De los años 40 Que estuvo congelado 80 años 60 años No sé cuántas vergas son Lo primero que dijo Fue ¿Por qué este negro Me está hablando? ¿Por qué esta mujer Está opinando? O sea Eso no es cierto Es lo primero que diría Un capitán de los años 40 Y ojo Que hay gente Que está emputada Con Marvel Porque a Marvel Le está dando mucho Pollo a las mujeres Tiene todo el sentido Del mundo En los años 60 Hubo un equipo De personas Que le tuvo que poder Poner poderes A los cuatro fantásticos Y cuando llegaron A la única mujer Dijeron Ah Y si es invisible Les faltó poco Para decir Y que no puedo Hablar Horrible Horrible Este Hay gente Que también está Emputada Con la nueva De Game of Thrones Porque salen Personas negras ¿Qué tan racista Tienes que ser? Claro ¿Qué tan racista Tienes que ser? Porque Tú venís y decís Ah no Es que la historia Fue escrita En un contexto Medieval europeo Entonces no es realista Que salga gente negra Cabrón Salen dragones Que envergas Mira esa mierda Por realismo O sea Quieren realismo Y la gente Le gusta Harry Potter En Harry Potter Claro En Harry Potter Viene un cabrón Y dice Ah voy a matar Este bebé Harry No Pero no puede Voldemort No puede matarlo Porque está protegido Por un escudo De protección No mágico Realismo A mí se me ocurren 17 formas diferentes De matar un bebé Sin usar mágica Y dice ¡Hazte la libra! Lo saco a los huevos Ni siquiera quiero matar un bebé ¿Me entiendes? Lo agarras Lo tiras por la ventana Listo Lo agarras Le pones una almohada encima Listo Lo cargas mal Se le va la nuca Listo Te lo llevas al super Al boxo Se te olvida Listo Es muy fácil ¿No? Vamos a ver Así El problema creo yo Es que la inclusión Es importante Pero La estamos haciendo mal Por ejemplo Los Orioles de Baltimore Decidieron que los jugadores Decían a poner Los nombres en braille Vos decís ¿Cuántos ciegos Se pondrán a ver Los partidos de los Orioles? ¿Qué tan cerca Les permitirían estar? Ah Este es Somali A huevos ¿No? O sea Y cuando les preguntaron ¿Por qué lo hicieron? La respuesta fue Para hacer conciencia ¿De qué? De los ciegos ¿Quién vergas No ha oído hablar De los ciegos? Las únicas personas Que literalmente No han oído hablar De los ciegos Son los sordos Cabrón En Twitch Prohibieron un juego Que se llama Juego Ciego Porque podría ser Insensible con la comunidad No vidente Que es cuando un jugador Juega un juego Sin ver Y vos decís A huevos No voy a hacer Que un juego Un ciego Se ponga a ver Twitch Y se ofenda ¿No? Además Por cuidar Sus emociones Lo que están haciendo Es limitando Sus oportunidades Porque ¿Sabes quién Sería muy bueno Para jugar un juego Sin ver? No sé Tal vez un ciego ¿No? Me lleva a la verga Bueno Solo para terminar Quiero ver Qué más tenía que poner Así Sí, sí, sí ¿Ya? Ah, no, no, no Gracias amigo Gracias Este, sí Aquí en México También hay muchos Evangélicos ¿No? ¿No hay muchos? Allá es una mierda O sea, se está llenando Es horrible Porque esta gente Te maldice Pero Bendiciéndote ¿No? Así de ¿Sabes qué? Voy a rezar por vos Y tu familia ¿Sabes qué? Bendiciones Y es horrible ¿No? Por ejemplo Yo me siento muy identificado Como cuando corto Con mi novia Y le digo Espero que seas feliz Aunque no sea conmigo Estoy haciendo lo mismo Pero no quiero que se fúen A ningún evangélico Hay católicos Que me digan así No sé Tres pedófilos De la Así Que se les ocurra Le conté ese chiste A un amigo Y me dijo Ey Yo fui monaguillo Toda mi vida Y a mí nunca me tocaron Y dije Puta que duro O sea Imagínate que tocan A todos tus amigos Y a vos No Es como Ay padre Que crees Se me cayó la hostia He sido un monaguillo Malo Ay que es este pajarito Encontré el Espíritu Santo Está horrible Está horrible Y lo peor es que Crecer católico O sea Yo por ejemplo Me sentía muy mal Con las cosas que me gustaban Yo soy un vato de pies Ajá Uno de cada cuatro Pero no me dejé sentir mal Porque descubrí Tengo partes favoritas De la Biblia La primera es cuando Dios Le da libre albedrillo A todos Y después los mata Por no hacer lo que él quería La segunda es en Génesis 19 Cuando llega a Sodoma y Gomorra Que son ciudades así Totalmente destruidas Por el sexo Manda dos ángeles Y la gente se quiere Coger a los ángeles Viene Lot Que era un No sé Un profeta Y les dice Ey Dejen a los ángeles Del Señor en paz Aquí están mis hijas Pero la mejor es cuando Jesús Decide que lo que quiere hacer Es lavar pies ¿No? ¿Te imaginas la conversación Con Pedro En el Monte Olivo Si señor Vamos a curar Niños deprosos No Vamos Vamos a salvar Gente Pobre No Vamos a lavar pies Y Pedro así En serio Eso te prende No, no, no Mírame Es que yo estoy a tu servicio Es un símbolo De humildad Péstame tu pie Tu pie está en contacto Con el suelo Tu pie está sucio Es un pie sucio Es un pie Se van a lavar Todos los pies de Galilea Se les sacaban los pies Horrible Y la primera reacción De Jesús es Resucitemos a la Cázaro Entonces Llega Jesús En las escrituras Dicen que se fue a rezar Al Monte Olivo En realidad Yo me lo imagino así Y ahí somos los hombres Que tocamos algo que nos gusta Lo tenemos que oler Y es horrible Porque entonces Te explicas Por qué todas las pinturas Del renacimiento Toda la gente está así ¿No? O sea Está bien Está bien esperar La segunda venida Pero puta Tampoco es bucaque ¿No? O sea Eso es todo lo que tengo Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Banda para Rob Espérate ¿Cómo estás mi carnal? Bien Nervioso ¿Nervioso? ¿Cuántos días llevas en México? Tres Tres días apenas ¿Cuántos días más Te vas a quedar en México? Hasta el 21 Hasta el 21 Claro Gracias ¿Lo celebra? No O sea Sí Ya me va a agarrar la migra No te preocupes Oye ¿Y en qué parte de Guatemala vives? La peligrosa ¿En cuál no parte de Guatemala? La ciudad de Guatemala está dividida por zonas Ok Y la mía es la cuatro Ok ¿Cómo se llama? Zona cuatro Somos muy creativos Ah no mames Somos muy creativos No Eso es chido Oye ¿Y cuánto llevas ¿Cuánto tiempo llevas siendo estando? Seis años Seis años Bueno Noviembre Ya siete Este mes cumplo siete años No se nota Pero sí Oye ¿Y qué tan culero realmente está Guatemala? Bastante ¿No? O sea O sea Tiene cosas buenas Pero no muchas Y Ajá Pero Por ejemplo El tráfico es horrible La inseguridad también Y pues Ajá Nos parecemos mucho ¿No? Ah Bueno Vamos a ver Si es cierto ¿Estás listo mi carnal? Sí Chido Vamos a recibir en este escenario Banda Al cojito feliz Ahí les va Yo sí No mando con mamadas Acabó muy mal El vocalista de inspector Con razón Hay hambre en Guatemala Porque te acabaste todo Es como un personaje De los Pagos Rangers Sin botarga Chicas a tu madre Atentamente Honduras ¿Cuántos vírgenes Se van a subir hoy? Ojalá si fueras El inspector Para que me diera amnesia Hay un vergo Eh Prepárate Te servimos mucho Guatellaba de hot Tu nuca me estuvo Haciendo gestos Cien niños guatemaltecos No pasarían frío Si donas tu camisa Carnal Así de gordo Caes ¿Cuántas? ¿Cuántas bestias Se necesitaron Para invocar A este cabrón? Con lo de la taquilla Compramos Guatemala ¿Quién puso eso? No sé El que salva Alemán No sé En qué se parece Rob A lo que pasó En Corea En que son Una bola de gente ¿Por qué Rob Trae cangurera Abajo de la playera? No mamen Que van a sacar Una nueva temporada De dinosaurios Rani Ya vine Rob Come en un fin de semana Lo que seis hondureños Toda su vida Rob Ya hizo Toda la ruta De la garnacha Dos veces ¿Cuántos Robertos Con obesidad Se van a subir hoy? ¿Cuántos Sentí que le iba a dar Un paro Antes de acabar Su rutina? Si aquí está Rob ¿Quién está Haciendo bartender De un bar De motociclistas? Este güey Es el inspector De semitas Se ve que le roba La insulina A la hermana De Rory Te cambio tu camisa Atentamente El tío Robert Arjona ya es Lo segundo peor De Guatemala Envidio la fortaleza De tus rodillas Atentamente Quique Vásquez Y el cojo Y el cojo Si a huevo El cojo No sabía Que en la parisina Vendían camisas Cuando Rob Muera La ofrenda Va a ser En el estadio Azteca Rob Dice Fonda Doña Mari Que le regrese Su mantel Salimos De Guaterror Y a Guatepeor Siento Que ya no puedo Más Atentamente El escenario Chécate la diabetes Atentamente La hermana De Rory Que regresa Sailor Moon Que chido Que invitaron A los vegan Fashion No sé Quienes son Pero Parece casting De kilos Mortales Rob Rob La diabetes De la que hablaba El Rory No sabía Que hacían Stand-up Los de grupo Pesado Que chingón Que Pur De Patos Trajo A la lesbiana Más grande Del mundo Rob Es la primera Lesbiana Que no cancela Al tío Y al cojo Muchísimas Gracias Y el aplauso Para Este cabrón Banda Todo tiene Que terminar Muchas gracias Te queremos Mucho Es uno de los Grandes amigos De Guatemala Todo tiene que terminar Y desafortunadamente Hoy termina El compromiso Entre ese güey Y su vieja La vieja Ya recapacitó Y ella dijo Y ella dijo Igual Y no quiero esto Para siempre Chávez O sea Imagínatelo ahí Gritando mamadas En la boda Muchísimas gracias Quique 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 Tu público Te aclama El público Te pide Quique 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 Que pedo Marqueteatro Como están Después de ver A Rory Me siento Chingón Firme En el escenario Traigo la rutina Más sólida Que las rodillas De Rof ¿Cómo están? Oigan ya Qué chingón Qué chingón Qué gusto Ya duérmete Soy Enrique Vázquez Tengo 35 años Tengo parálisis cerebral Eso significa Que estoy duro De todos Y te interesa Y me 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 Subo a hablar Al escenario Sobre discapacidad Porque ¿De qué otra cosa Les hablo? Oigan ¿Quién de aquí Sabe hablar Lengua de señas Mexicana? Alcen la mano ¿Quién sabe Hablar lengua de señas Mexicana? No, pues ¿Qué van a saber Si vinieron a ver Un guatemalteco? Yo hablo Lengua de señas Mexicana Y yo creo Que no hay Sueldo peor Ganado En este perro País Que ser Intérprete Del peje Es que A mí me daría Culpo Ser intérprete Del peje Y me daría Pena cobrar O sea ¿Qué pasaría Si yo fuera Intérprete del peje Digo Luke Ya lo tengo Yo creo que Si fuera Intérprete Del peje Sería algo Así como Este 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 yo la neta me pondría a ser taechito tal, ni saben no, me cagan me cagan los prejuicios que hay hacia las personas con discapacidad me caga porque ya vemos personas con discapacidad que nos va medianamente bien que somos medianamente exitosas ya vieron a Rory yo lo veía en el escenario y decía yo si me sé limpiar la baba, ¿cuál es su pretexto? yo al menos si pronuncio las R's y yo nací prematuro yo no sé es como si al nene consentido lo hubieran estirado como ligas hay personas con discapacidad que nos va medianamente bien que somos medianamente exitosas si ubican a Maradona ese güey tenía tal nivel de retraso cognitivo que tenía que escoger las vocales que iba a usar para responder una pregunta simple oye Diego, ¿qué tal el juego? jugamos bien pero perdieron Diego Maradona se ubican a Bad Bunny, ¿no? ese güey es mi ídolo carnal si no me hubieran rehabilitado yo hubiera quedado como ese pendejo pero ese güey ese güey ese güey ese güey así como nació así se fue enfrentar la vida yo hasta me lo imagino de bebé de ándale Benito canta esa canción que le gusta tanto a tu tía ella es calladita y ustedes creen que dicen mándenlo a terapia ocupacional para que lo real... no güey ahí va la gente ese güey lo dejan vestirse solo ese güey lo dejan vestirse solo si lo vistiera su mamá lo vestiría combinadito con su panza de zempasúchil todo guapo te vistes bonito papi todo combinadito estaría pero ese güey con lo primero que encontró era así oh me puse la sudadera te ves y ustedes creen que dicen no, mándenlo a terapia ocupacional para que se aprenda a vestir el pendejo no, se visten igual de culero que él y ahí están todos eh, ca-ti-ta-tu yo te pedío se graban en tiktok haciendo mamadas ese güey hace canciones de lo que vivió en el kinder hace tres meses hizo una canción fue con su abuelita abuelita que quieres tengo muchas novias ¿sí? muchas novias hoy tengo a una mañana a otra ya este de niño yo pensaba que me iba a morir niño que no iba a llegar a adulto especialmente en un momento muy particular de mi vida el simulacro de sismo no, es que es que las maestras tenían una como sus instrucciones muy aprendidas y les valía verga ¿no? ya lo más decían no, así tú vas por el extintor tú vas por los niños del kinder y tú enrique espérame tantito ¿eh? sean timbags las maestras ¿no? la directora ya muchas gracias marqueteatro Quique 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 Vázquez Alu Villar oye me sé los de todos tío Robert chaparro salazar cojo feliz culero de enfrente me sé todos Quique 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 ¿estás listo? nací listo chaparro chaparro ¿estás listo? chaparro salazar banda me la dejaste muy alta tonto ay tonto bueno ya sí Quique Quique dice que sí se arma abuelita tengo muchas novias atentamente el pendejo de la primera fila fue a hacer pipí ta madre sé sé que no sé que no fue a hacer popó porque aquí se la pasó cagándola no mames Quique sabe hablar cetáceo no le entendí bueno dice aquí que hubieras pasado al baño antes de subir esto parece ese casting del teletón Quique parece juguete de Sid de Toy Story juega bonito Sid mira me cayó bien el que viene disfrazado de zombie Quique está más chuego que la construcción del tren maya Quique tiene parálisis cerebral el de la primera fila nomás es un soberano pendejo confirmo ya nomás suban al de la primera fila y esto se convierte en un discapítulo cuando hizo Tai cuando hiciste Tai Chi pareciste un títer enredado Quique tiene la forma de Centroamérica el chaparro viene más choco que las rodillas de Quique Quique es lo que pasa si bajas Tinder en Chernobyl Rob tenía tanta hambre que le masticó las piernas aquí Quique ¿Cuántos discapados pitudos qué pendejos a la verga 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 Quique La próxima semana nos vemos en pur de patos muchas gracias ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? rápido nomás dime tu nombre rápido Alberto la tómbola de la muerte de la próxima semana son los Albertos comprometidos después de un año después de un año de novio nos vemos la que sigue cuídense buenas noches a la verga bye gracias por aguantar ese güey chido gracias gracias a la verga a la verga a la verga a la verga a la verga